Mira, la Comisión de Trabajo hoy desarrolló tres iniciativas que teníamos pendientes o que veníamos trabajando con el tiempo y hoy pudimos aprobar dos de las tres iniciativas y la otra quedó para un estudio. Estamos trabajando el tema del trabajo infantil, que es un flagelo que no solo azota al continente sino que también azota al mundo, porque la gente se ha dedicado a buscar la mano de obra barata y ahí lo encuentra. Lo segundo que hemos hecho es aprobar un proyecto que queremos meter con el tema del trabajo decente. El Trabajo Decente es una propuesta de la OIT como Organización Internacional de Trabajo que ha venido acogiendo los diferentes grupos que hacen vida en el mundo, Mercosur, Eurolab, la propia Unión Europea, etc. Y quedamos pendientes de un observatorio de adultos mayores, que es lo que estamos haciendo como trabajo principal para hacer un observatorio laboral que permita involucrar el tema del trabajo infantil, que permita evaluar el tema de los adultos mayores y que permita evaluar todo el tema de las relaciones de trabajo en nuestro continente. Para ello estamos formulando, o quisiéramos traer a la próxima plenaria, el observatorio para que lo apruebe la plenaria en el sentido de ir avanzando con todos los temas de materia laboral. Muy bien. Y respecto de la situación del referendo revocatorio de Venezuela, ¿en qué situación se encuentra el mismo? Mira, la situación que se encuentra es que tenemos unas instituciones que por el mismo secuestro que tienen al pertenecer a un partido de gobierno, efectivamente han venido haciendo una operación de dilación, lo que nosotros llamamos en nuestro país una operación morrocoy, que no permite que la voluntad popular fluya, porque el referéndum ya no es una acción de los políticos. El referéndum está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 72, y es un pedimento de la gente. La gente quiere contar al gobierno y quiere evaluarlo, como lo ha hecho en otras oportunidades, además. Es una obsesión del gobierno no contarse. Pero además de eso, nosotros estamos aquí hoy también con la firme intención de no solo seguir impulsando el referéndum revocatorio como opción, sino también tener la posibilidad de apoyar el comunicado que salió en la OEA la semana pasada, en donde se pide que el referéndum revocatorio no sea retrasado o boicoteado con la finalidad de no contar al gobierno. Nosotros estamos en el referéndum revocatorio, no por un capricho político. Nosotros estamos porque tenemos una situación económica y social absolutamente explosiva, producto de la falta de políticas económicas y sociales que han podido llevar al país por otro camino y que nos obliga a buscar cambiar al gobierno para cambiar la forma de hacer política. Entonces es importante destacarle al continente que lo que buscamos los venezolanos es una salida pacífica, constitucional y democrática. Y el referéndum revocatorio es la mejor opción para que eso suceda. Pero además destacarle al continente que con ese tipo de esquemas uno evita que la institución se desquebraje, que termine en un golpe de Estado, que termine en un estallido social o que afecte a la región. De allí la importancia que no solo estos organismos estén en conocimiento de ello, sino que sigan haciendo pronunciamientos como el de la OEA la semana pasada, como la OEA el 23 de junio, como la OEA en tiempos anteriores, pero que también permita que los demás países conozcan la realidad de Venezuela y terminen en el proceso de referéndum revocatorio. Hoy nosotros estamos ya en la búsqueda del 20% que estamos seguros que lo vamos a alcanzar sin ningún problema, que son 4 millones de firmas que se necesitan. Al concluir eso ya nosotros debemos ir a una etapa de referéndum revocatorio. En manos del Estado venezolano y del gobierno venezolano está la posibilidad de hacerlo para buscar una salida constitucional pacífica.